Voy a compartir la pantalla de la presentación y empezamos, ¿sí? Bien, ahí ven, ¿verdad? Bueno, entonces el tema que hoy nos trae sería mujer, maternidad, ¿verdad? Mujer, maternidad y trabajo en busca del equilibrio, ¿verdad? Que es algo un poco que todos queremos. Bueno, y un poco, lo que primero quiero hablar, así como introducción, es de todo lo que implica hoy el trabajo femenino y más que nada el liderazgo nuestro en este mundo actual. Y fíjense que si esto que yo les digo, les voy a decir ahora, ya venía siendo así, ahora con todo este tema post-pandemia se va a, como que todo esto va a aumentar. Y les hago acá la pregunta, ¿cuál es el perfil de un líder de este siglo? O sea, esto ya veníamos, ¿cómo tienen que ser los líderes de este siglo? Ya veníamos hablando de este tema del liderazgo, de las características hace un buen tiempo, ¿verdad? Y hoy, con todo lo que nos pasó con esta crisis, yo les puedo asegurar que todas estas características no solamente están acentuadas, sino que van a ser, van a pasar al frente como las más necesarias, ¿verdad? Fíjense, ¿cuál es el perfil de un líder de este siglo? Uy, creen que no se metan más, ahí está. ¿Cuáles son las cosas que se van a requerir, que ya se vienen pidiendo, ¿verdad? O sea, decimos primero, capacidad de establecer vínculos emocionales para lograr compromisos. O sea, uy, ustedes ya saben, esto es la diferencia entre liderazgo y gerenciamiento, ¿verdad? El gerenciar es hacer que las cosas se hagan, el liderazgo es querer, la gente tiene que querer hacer las cosas. Entonces, hoy se va a requerir de un líder que tenga esa capacidad emocional para lograr el compromiso que ya solo por el control no va a poder. Se requiere hoy altas competencias conversacionales, capacidad de hablar y comunicarse, y escuchar una alta capacidad de organización y gestión del tiempo, capacidades creativas, inclusivas y de empatía, y una fuerte habilidad para trabajar en equipo. Porque, como ustedes ya se habrán dado cuenta, hoy lo colectivo va a primar sobre lo individual. ¿Y por qué les pongo estas características? Porque la buena noticia es que nosotras las mujeres, de manera casi inapta, estamos preparadas para esto, para esto que se viene. Porque por nuestra propia naturaleza, nosotras somos creadoras de la vida, organizadoras, proveedoras y multifacéticas, que son los talentos que hoy son más que necesarios para las organizaciones y van a seguir siendo. Por eso les digo yo que esto ya venía siendo así. Y con este tema del COVID se va a acentuar mucho más. O sea, las mujeres vamos a ocupar muchísimos más puestos relevantes ahora en el futuro si estamos preparadas para esto. Si nos preparamos, vamos a decir, si nos preparamos conscientemente para esto. Porque como dice acá, nosotros de manera casi innata, de manera natural, tenemos las habilidades que van a ser requeridas. Entonces, pero lo que tenemos que hacer, a diferencia de lo que veníamos haciendo antes, que tratábamos de adquirir las características masculinas, hoy es todo lo contrario. Hoy lo que nosotros tenemos que dejar es salir nuestras propias características porque eso es lo que va a requerir el mundo laboral del futuro. Bueno, pero ¿cuáles son los obstáculos con los que nosotros nos encontramos para desarrollar todos estos dones y talentos naturales que tenemos? Y los principales obstáculos no están afuera, sino que están dentro de nosotros, de nosotras mismas. Por eso también, quizás esto pueda ser un obstáculo, pero también es una fortaleza, porque al estar dentro de nosotras los obstáculos podemos, nosotras mismas, encargarnos de trabajar y deben ser, ¿verdad? Es más fácil trabajar lo que depende de nosotras que lo que depende afuera. Yo les puse acá algunos. En primer lugar, la poca confianza que a veces tenemos justamente, no solamente en nosotras, sino en que estos sean los talentos requeridos. Porque por demasiado tiempo nosotros creímos y entendimos. Creímos, porque así estaba visto, que todas estas habilidades femeninas nuestras, como el tema emocional, la capacidad de conversar o de tener mucha empatía, no era algo bueno en las organizaciones. Es como que se privilegiaba luego el ser muy racional, el ser técnico, el ser orientado al resultado. Y pensamos que todo el tema, todas las características de las mujeres eran más como marginadas. Bueno, eso también nos generó a nosotras poca confianza en nuestros propios talentos. Pero hoy tenemos que recuperar esa confianza. El segundo obstáculo grande que tenemos y que vamos a ver enseguida, pues es el temor a ser consideradas egoístas. También producto de una creencia, de creencias que traemos casi todas, arrastradas de hace años, por décadas enteras, de que la mujer, si hacía, o sea, la mujer, su primera prioridad son los hijos, y todo lo que haga para sí misma, o para desarrollarse y crecer profesionalmente, descuidando a los hijos, es un ser egoísta, digamos, que no está cumpliendo su rol. Que tiene que ver con lo siguiente que les puse, que también son las creencias rígidas que nos transmitieron de generación en generación, las madres, abuelas y la sociedad entera, los hombres mismos, que nos generó mucha culpa, y también la dificultad para manejar los diferentes roles que tenemos. En general, yo puedo resumir, pueden haber miles de más obstáculos, pero me quiero concentrar en esto, porque son las cosas sobre las que nosotros podemos trabajar. Vamos a hablar un poquito acá de cuáles son esos roles. Y acá les hago una pregunta yo. Cuando me preguntan quién soy, ¿cómo normalmente me suelo definir? Si alguien me pregunta, ahí Miriam me preguntó hace rato, ¿cómo querés que te presente? Y bueno, ella me conoce hace mucho también. ¿Cómo yo me defino normalmente? Yo y casi todos nosotros. Y me defino, yo soy Carolina, soy directora de dos empresas, de Joica y de Great Place to Work, también soy mamá de tres hijos, soy psicóloga, soy coach, y seguramente voy a decir si estoy en un ámbito más íntimo, soy esposa de Javier, hace no sé cuánto estoy casada, etc. O sea, ¿cómo me defino generalmente? Me defino por mis roles, por lo que hago. Y ahí luego ya empieza la principal dificultad que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto también a ustedes si se define, van a decir, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy amiga, soy, no sé, todos los 500 roles que tenemos, formamos parte. Ah, yo me olvidé decir también, estoy en no sé cuántos gremios, soy directora del Club Ejecutivo, soy directora, estoy en el grupo también miembro de DENDE, soy socia también de la Universidad Comunera, soy de ADEC, soy de, o sea, muchísimos roles. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando tenemos un montón de roles, ahí se nos aparecen un montón de dificultades, porque no puedo, o sea, no puedo manejar con claridad, o sea, porque quiero ser buena en todos los roles que represento. ¿Y cuáles son algunas de las dificultades que me aparecen acá? Y ahora les voy a poner acá algunas que yo puse, y cómo podemos hacer frente a esas dificultades de manejo de diferentes roles. En primer lugar, cuando el primer, la primera dificultad que me aparece, que creo que a todas nos viene, es la falta de tiempo. Es como que tengo, yo les nombré unos cuantos, diez roles, por ejemplo, o cinco o tres. Es cómo hacer, entonces habrán, todas nosotras decimos, ¿cómo hacer que el día tenga más horas? ¿Cómo hacer que me rinda el tiempo? Y cumplir todos los roles que tengo, ¿verdad? Bueno, esa es una primera dificultad. Estarán de acuerdo conmigo en que es una dificultad. Después vamos a entrar una a una. La otra dificultad principal es el sentimiento de culpa. Que nosotras las mujeres nos culpamos por todo. Nos culpamos, no sé, creo que eso también es algo, a lo mejor algunas menos, otras no, ¿verdad? Pero la culpa también es algo que traemos ya, yo creo, ¿verdad? De arrastrado de muchas generaciones anteriores, y que tiene que ver con todo esto de que la mujer se reveló, y dijo, yo también voy a salir a trabajar, yo me voy a realizar como persona. Pero no es tan sencillo sacarnos eso, con el que probablemente, ese sentimiento con el cual crecimos, y que mientras todo funciona bien, no hay culpa. Pero si algo pasa, o en la casa, o con la pareja, o con los hijos, automáticamente parece que todos los dedos nos acusan a nosotros. Pero muchas veces no son los demás los que nos acusan, sino somos nosotras mismas. Entonces vamos a ver cómo lidiar con eso. Otra dificultad también que yo veo y siento, y que me pasó muchísimo a mí, es la postergación. O sea, ante mi dificultad de manejar todos los roles, ¿qué es lo que hago? Postergo simplemente algunos, y me concentro en los dos o tres más importantes, probablemente en mi trabajo, y en mi rol de madre, ¿verdad? Yo, en mi propia experiencia, hablaba con Miriam, que la vez pasada, en mi caso en particular, él le comentaba que yo llevo casada 28 años, este año cumplí 28 años de casada, y estuve separada un año en mi matrimonio, ¿verdad? Me acuerdo también, ¿verdad? Ese año que me costó muchísimo. ¿Pero por qué? Porque para mí, de todos los roles que yo tenía, me concentré en mi trabajo y en mis hijos, ¿verdad? Y sin darme cuenta, descuidé mi rol de esposa, ¿verdad? Hasta que me di cuenta, cuando ya me di cuenta ya era un poco tarde, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, pues recuperé, ¿verdad? Recuperé mi matrimonio, pero es también, es una dificultad que nosotros tenemos, que muchas veces, o por ejemplo, nos pasa que tratamos de ser buenas esposas, buenas madres, buenas trabajadoras, y descuidamos a veces el rol más importante, que es con nosotras mismas. Entonces, vivimos para hacer todo lo que los demás nos piden, satisfaciendo, tratando de satisfacer todas las demandas de lo que tenemos alrededor, y nos descuidamos a nosotras mismas. Entonces, tenemos de repente un estrés altísimo también, o hasta una depresión nos puede agarrar, por tratar de hacer todo para los demás, y no para nosotras. Y por último, otra dificultad grande que también veo que nos pasa a las mujeres, en todo este tema de los roles, es la autoexigencia, ¿verdad? El nunca, el creer que siempre falta algo, ¿verdad? El nunca estar conforme con todo lo que hacemos, con todo lo que vamos logrando, siempre se puede más, se puede más, se puede más. Entonces, les puse acá un poquitito de estas cuatro principales, y les quiero decir, les quiero entrar en cada una, como para darles algunos tips que a mí me sirvieron también en mi vida, para ayudarme a manejar esto. En primer lugar, con el tiempo, el tiempo. El tiempo, ¿qué significa tiempo? Tiempo es igual a prioridades. No existe el día de 25, ni de 26 horas. Todos tenemos solo 24 horas, y hay gente que en 24 horas hace mucho más que lo que nosotros hacemos, o aprovecha mejor que lo que nosotros hacemos, teniendo la misma cantidad de horas. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay personas que van a lograr hacer y van a tener éxito con estas mismas cantidades de horas que nosotros tenemos, y hay otras personas que no. Y nosotros queremos posicionarnos en el lado de la gente que sí puede manejar el tiempo y no dejar que el tiempo nos maneje. Y lo que les pongo acá es algo que a mí me sirvió muchísimo, que dice, para lo que realmente quiero, siempre encuentro tiempo. Si nosotros solamente esta frase lográsemos grabar en nosotras y en nuestro cerebro y en nuestro corazón, yo les aseguro que siempre vamos a encontrar tiempo. Porque, y a mí, una de las cosas que me ayudó acá, me acuerdo que yo estaba haciendo, en el 2003, estaba haciendo el programa de coaching y mis hijos eran chiquitos todavía, ¿verdad? Tenían, no sé, ocho, cinco y dos años, más o menos. Y yo vivía en conflicto porque quería, o sea, quería hacer, quería estar con ellos, quería, la empresa estaba empezando, quería que se, que progrese. Imagínense, cuando recién tenía la empresa, yo hacía prácticamente todo, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez el coach, que el que era mi coach, me dijo, yo le dije que, me estaba plagueando de que no me alcanzaba el tiempo, que esto, lo otro era. Y él, me acuerdo que me hizo una pregunta así, y me dijo, ¿y por qué no dejas de trabajar? No, no puedo, yo necesito trabajar, necesito, ah, necesitas, Pero, pero, ¿por qué no dejas de trabajar, no dejas de trabajar en esto y buscas otra cosa que te implique menos tiempo? Trabajá medio día, no, porque yo tengo la empresa y la empresa tiene que surgir, tiene que ir adelante, tengo que trabajar de mañana a tarde y prácticamente de noche, le decía. Y, pero, ¿tenés que trabajar o realmente, no, y tengo que trabajar, y aparte, tengo que ganar la plata, porque necesito ganar la plata. Entonces, me acuerdo que me hizo, me hizo una pregunta así, y me dijo, decime una cosa, Carolina, ¿alguien te está apuntando con la pistola para que vos tengas que venir a trabajar estas 18 horas al día, más o menos? Y yo le dije, no, nadie me apunta con la pistola, pero, pero yo quiero hacer esto. Y ahí, cuando yo dije eso, realmente me hizo un clic, porque realmente, no, era una obligación para mí trabajar, era algo que yo estaba eligiendo en ese momento de mi vida, porque mientras yo ponía todo el énfasis en que tengo que hacer, tengo que hacer, es como que alguien me estaba obligando a llevar esa cantidad de horas de trabajo al día. Y, sin embargo, cuando él me dijo, ¿pero qué querés más? ¿Querés estar realmente con tus hijos medio tiempo y trabajar medio tiempo nomás? ¿Y por qué no entonces no haces otra cosa? Y, pero, pero no hay empleo de medio tiempo. Bueno, pero podés hacer tortas, vender empanadas, dedicarte a cosas manuales y ganar la plata que te dé eso. No, pero no es eso lo que yo quiero hacer. además le quiero dar a mis hijos una buena educación y bueno, le empecé con todo el verso y finalmente lo que entendí y me di cuenta es que en ese momento de mi vida mi elección era tener una empresa, trabajar para hacer crecer mi organización, dedicarle probablemente el 80% de mi tiempo laboral a esta empresa y el 20% a mis hijos o el 30%, lo que sea, pero a partir de las 7 o de las 6 de la tarde recién estar en mi casa y estar con ellos. Y me dolió darme cuenta de eso que yo estaba eligiendo, ¿verdad? Pero desde el momento en que me di cuenta de eso me pude hacer cargo, me pude hacer cargo y dejar de culparle a la situación o a la circunstancia de que me estaban obligando a trabajar como yo creía que me estaban obligando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas, mucho también pasa de, o sea, cuando decimos no tengo tiempo, no tengo tiempo, es simplemente no animarnos a asumir que nosotros elegimos hacer determinadas tareas en el, o sea, elegimos hacer determinadas tareas con el tiempo que tenemos. Porque si para nosotros fuera muchísimo más importante en el momento de nuestra vida, a lo mejor de tener hijos, quedarme en mi casa y ganar menos dinero porque mi prioridad es estar al lado de mis hijos y yo cuidarle, cocinarle, bañarle, hacer todo lo que tengo que hacer con ellos, quizás voy a estar dispuesta a hacer eso y a ganar menos dinero y hacer que a lo mejor mis hijos se vayan a una escuela pública probablemente. No sé, digo, ¿verdad? Pero, ¿qué es importante acá? Es darnos cuenta que cuando decimos no tengo tiempo, lo que estamos diciendo no es tan importante para mí esa actividad. Es más importante esta a la que le estoy dedicando mi tiempo. Entonces, la solución o los tips que yo le puedo dar acá cuando no aparezca el tiempo es primero definir prioridades. Lo que realmente me importa en este momento de mi vida es esto. Hacer una buena planificación, decir, bueno, estas son las cosas a las que yo en este momento de mi vida le voy a dedicar tiempo y después ejecutar y cumplir. Pero van a ver que les van a hacer eso que eligieron desde una paz extraña. Otra cosa que les quiero contar también acá, yo toda mi vida fui bailarina. Era luego bailarina clásica, profesional. Antes de dedicarme a la psicología me dedicaba al ballet. O sea, yo era bailarina profesional, digamos, trabajaba en eso. Y toda mi vida amé el baile, todo lo que era físico, ¿verdad? Durante 25 años de mi vida no hice ni gimnasia, nada. Dejé el baile, dejé toda actividad física, ¿verdad? Después de vieja, ¿verdad? Volví a bailar hace unos años con Luis Calerín y todo eso, ¿verdad? Y fue un reencuentro hermoso para mí. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque también en ese momento, si yo definía que otra vez cuando tuve a mis hijos trabajando, haciendo, montando mi empresa y todo eso, otra vez iba a ser a lo mejor bailarina o ser mi hobby, no iba a poder, ¿verdad? Sin embargo, llegó un momento en mi vida cuando mis hijos ya crecieron todos que el tiempo apareció para que yo haga un hobby o algo que me gusta como el baile y volví a hacer eso que me gustaba, ¿verdad? Pero entonces, cuando nos aparezca que no tenemos tiempo para los roles, hagámonos esta pregunta, ¿qué es importante en este momento para mí en mi vida? Y el tiempo va a aparecer. ¿Sí? Segundo, la culpa. Esta es, ¿de dónde es lo que viene la culpa? Acá es bueno preguntarnos ¿a qué creencia respondo? O sea, ¿es algo que viene que es mío o realmente estoy arrastrando algo que me dijeron mi mamá, mi abuela, mis padres, no sé, la sociedad? Y acá es importante también hacernos esta pregunta, ¿qué pasa o qué puede pasar si no hago algo? Y van a darse cuenta que en la mayoría de las veces no pasa absolutamente nada, nada. Entonces, es un poco también trabajar acá con este sentimiento de decir, de decir, hago lo que puedo, no pasa nada si no hago, nadie está para castigarme, hago siempre lo mejor que puedo, ¿verdad? Y fíjense acá los tips que les doy es primero cambiar, hacer un proceso personal para trabajar y cambiar esas creencias que asumí en el pasado pero que hoy ya no me sirven. Probablemente les correspondieron a mis abuelos pero hoy no me sirven. Entonces, hacer un trabajo de decir, suelto esto, ¿verdad? Ocuparme, sí, de hacer lo que quiero y también otra solución que les doy acá es perdonarme, perdonarme, no ser tan, a veces, ¿cómo podemos decir? Tan exigentes o castigadoras con nosotras mismas y sentirnos requete mal por algo que realmente ni siquiera es nuestra culpa y no solamente no es nuestra culpa sino que nosotros nos estamos cargando de eso y ahí también hay que distinguir en las cosas que es muy diferente sentirme culpable que hacerme responsable. Yo puedo hacerme responsable de algo y decir, responsable es hacerse cargo de la situación y culpable es como latigarse y hacer sentirnos víctimas y decir, ¿por qué esto? ese sentimiento no sirve para nada, nunca ayuda para nada más que para dejarme en un estado de víctima y para no poder salir de ahí. El otro, la otra dificultad sería la postergación, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros postergamos? Y postergamos lo que no nos gusta hacer o lo que nos parece difícil. Cuando postergamos cosas genera una, nos acumula energía emocional, eso tiene un peso real en nosotros, en nuestra vida. Todo lo que dejamos pendiente se acumula en algún lugar. Esto es igualito que en la casa cuando acumulamos cosas viejas, ropa que no usamos, muebles, es lo mismo dentro nuestro. Cuando tenemos una lista de pendientes sin hacer, tengan ustedes la certeza de que estamos acumulando energía dentro nuestro que no nos ayuda, que no nos hace, que nos pesa en la vida y no nos deja desplegar nuestros talentos, nuestros dones o nos puede estar privando de un montón de posibilidades nuevas que no le dejamos entrar. Entonces, por eso, lo más importante para postergar, para dejar de postergar es también, son algunos de estos tips que yo les doy y que tienen que ver, como yo les dije al comienzo, todo esto tiene que ir con cosas que yo practiqué en mí misma, ¿verdad? Y que me funcionaron. Primero, si alguien más lo puede hacer del ego y acá yo era una experta en tratar de hacer todo. Yo tenía que, con respecto a mi hijo, solamente yo le podía bañar, solamente yo le podía dar la comida, yo tenía que hacer esto porque si no, yo era la mala madre, me tenía que ir al súper, tenía que llevarle al doctor, a mis hijos, yo sí, faltan, ni siquiera a mi marido, ¿verdad? Además de todos mis otros roles, ¿verdad? Y esto es algo que arrastramos y no tiene por qué ser así. Eso pasa con los hijos y también con las otras tareas de la casa, ¿verdad? Si alguien más puede hacer algo, tengo que poder darle a esa otra persona. Muchas veces no delegamos, no por un tema de que pensemos que la otra persona no puede hacer, sino que también es un tema en el que nosotros creemos, o sea, que es como que nos alimenta a nosotros, nadie hace mejor que yo. Y ahí, no solamente eso no es cierto, sino que también le privamos a las otras personas de crecer y de hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces, esto es algo que tenemos que aprender para empoderar a los demás y para soltar tareas totalmente innecesarias de nosotros. Otro tip que les doy es mi famosa frase que las que me conocen han de, ya conocen, ¿verdad? Que yo siempre digo, al mal trago dale prisa. ¿Qué quiere decir esto? Las tareas que menos quiero hacer empiezo con eso. Al mal trago dale prisa. O sea, no dejar para el último las que no nos gustan sino empezar con eso. Porque una vez que me venzo en esa primera tarea que no quiero hacer y que vengo postergando el resto es fácil. Tercero, deshacernos de las cosas acumuladas. Por ejemplo, si tengo un listado de pendientes de la casa o del trabajo o conmigo misma todos seguro que anotan su lista de pendientes, ¿verdad? Yo todos los días tengo siempre una listita y voy tachando, ¿verdad? Si nos cuesta hacer alguna de estas cosas y vemos que ya van varios días sin tachar nuestras tareas pendientes, yo les aconsejo o les invito a hacer una limpieza física de algo. O sea, me voy y arreglo a alguna parte de mi casa. Al hacer algo físico automáticamente después me da fuerza para hacer esa otra limpieza mental o emocional, ¿verdad? O me cuesta, por ejemplo, encarar una conversación que tengo pendiente y difícil. Bueno, me voy y pruebo con algo físico, o sea, tengo que procurar deshacerme de algo porque como está todo conectado, nos prepara para lo otro más difícil. Después, ocuparnos de uno o más pendientes cada día hasta lograr el hábito. Y lo más importante, felicitarnos y reconocernos por cada paso que damos, ¿sí? Esto es importante también porque fija, cuando nosotros podemos poner, hicimos algo, yo arreglé mi placar o me fui al médico a hacer un estudio que hace rato estoy postergando o terminé leer un libro que sé que es útil y no puedo terminar. Hice todo eso, bueno, me doy una felicitación, me como un helado o hago algo que me gusta, ¿verdad? O miro una película, o sea, me doy un reconocimiento también para mi alma, para mi corazón, digamos. Bueno, y por último la dificultad de la autoexigencia. ¿Cuándo nos hace daño? La autoexigencia para mí es buenísima porque tiene que ver con la autodisciplina y tiene que ver, yo considero que soy una persona que fui toda mi vida muy autoexigente conmigo, pero que eso me llevó a lograr un montón de cosas en la vida, ¿verdad? O sea, yo creo que esto, amo las personas que son autoexigentes, y no las que son más así como, bueno, que todo les da igual, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener cuidado con esto porque también la autoexigencia nos puede hacer mucho daño. ¿Y cuándo nos hace daño? Cuando nunca es suficiente para disfrutar y celebrar. El típico, cuando siempre falta algo o nada es suficiente. Entonces, ¿cuáles serían algunas recomendaciones? Primero, repetirnos constantemente a nosotras mismas, siempre hago lo mejor que puedo para este momento. O sea, saber que lo que hacemos pudo no haber salido perfecto, pero la intención que nosotros le pusimos fue la mejor. Entonces, si nosotros todos los días declaramos, repetimos, siempre hago lo mejor que puedo y voy a tener, tengo que hacer un trabajo y entrar con esa predisposición, hago, yo sé que voy a hacer lo mejor que puedo. Entonces, la intención hace que enseguida me va a hacer que por ahí creo que pudo hacer mucho más o lo que fue, ya me va a ni otra es la culpa por no hacer lo suficiente, esto me va a alivianar, ¿verdad? Otra frase que también ayuda acá es decir, todo está bien así como está. Esto específicamente o especialmente para aquellas personas que queremos controlar, que queremos siempre tener todo bajo control. no, más hay que practicar esta declaración, todo está bien así como está. No es que esto les va a dejar en un estado de conformismo, no, sino que nos va a dar un poco esa sensación también de decir, acepto esto que está, está acá, ¿verdad? Y no estar peleándome todo el tiempo con se puede más, se puede más, se puede más, porque desde la aceptación puedo generar otras cosas, pero no desde el, desde la autoexigencia que me genera estrés por no poder manejar algo, ¿sí? Y por último también la palabra está que preguntarme, como yo también no me pregunté y mi coach me ayudó a hacer esto, ¿debo hacer esto o realmente quiero hacer? Porque cuando ustedes se preguntan muchas cosas, a lo mejor tengo que hacer esto, tengo que ir a visitarle a Julano, tengo que terminar esto, tengo que leer este libro, o tengo que no sé qué, o debo, si ustedes se preguntan, ¿quiero hacer realmente esto? Y probablemente se van a dar cuenta de muchas cosas que no quieren hacer y es mejor no hacerlas, porque desde la obligación, cuando hacemos cosas, muchas cosas desde la obligación, nos genera rabia y resentimiento muchas veces, ¿verdad? Entonces, es mejor plantearse y decir, no, no debo hacer, quiero hacer, elijo hacer eso, aunque no sea lo que, lo que más quiera hacer, pero yo estoy eligiendo, porque también puedo elegir no hacer, ¿entienden? O sea, dar un poco la vuelta, dar la vuelta un poco el lenguaje que usamos, ya nos va a servir de muchísima ayuda para trabajar la autoexigencia. Bueno, y como, buscando un poco equilibrar este tema, entonces, con esas dificultades que tenemos, ¿cómo podríamos lograr este equilibrio entre nuestra vida familiar y laboral o personal? Y acá le puse unos círculos que también a mí me gusta mucho usar, ¿verdad? Seguramente varios también ya conocen, que fíjense que en estos, nosotros todo el tiempo nos manejamos en estos tres ámbitos. Queremos tener cosas, por eso es que queremos tener, en el ámbito del tener, ahí tenemos medio casi todo claro, queremos tener dinero, queremos tener éxito, queremos tener trabajo, queremos tener muchas buenas relaciones con los demás, queremos tener, no sé, que nuestros hijos tengan buena educación, etcétera. Para eso, hacemos, hacemos un montón de cosas. Pero lo que nos olvidamos es de lo que somos. Entonces, el equilibrio para mí se da cuando nosotros podemos recordar que primero somos, quiénes somos, y desde lo que somos cumplimos nuestros roles. entonces, yo soy primero, yo soy Carolina, soy una mujer, pero yo soy un ser humano que tiene un montón de cosas propias también, y desde lo que yo soy hago diferentes cosas. Pero no confundir, porque muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando yo me confundo y creo que soy la directora, o soy, creo que soy lo que tengo, yo tengo una empresa, dos empresas, ¿qué pasa si acá ahora en la pandemia esta o en la crisis y mi empresa por ahí se tiene que cerrar? No sé, Dios crea que no, ¿verdad? Si mi empresa se cierra, o si yo dejo de hacer algo, o dejo de tener, no sé, la casa que tengo, los autos que tengo, dejo de tener, dejo de ser yo misma por no hacer y por no tener cosas. Obvio que no dejo de ser, yo sigo siendo lo que soy, porque desde lo que soy es que voy a volver a crear nuevas cosas, voy a poder hacer nuevas relaciones, voy a poder tener quizás nuevas empresas u oportunidades. Pero si yo me confundo con el rol, cuando pierdo mi rol, o pierdo un montón de cosas, creo que ya no soy nada y me siento insignificante. lo más importante para mí para lograr el equilibrio es no olvidar nunca quiénes somos primero y saber que todo lo que nosotros conseguimos en la vida a través de nuestro hacer que obtuvimos, muchas cosas, no tienen que ver con las circunstancias, tienen que ver con lo que somos, con lo que cada una de ustedes es también y eso no se pierde, no se pierde nunca. Entonces, cuando yo sienta que estoy toda desequilibrada, que no sé que voy a dejar esto y a dejar lo otro, no. Un momento de parar, de centrarnos y decir, no, yo sé lo que soy, todo lo que tengo, todos mis talentos siguen estando en mí y a partir de ahí voy a decidir cómo llevo mis diferentes roles. Entonces, ¿cuáles son algunos pasos que yo les puedo dar, digamos, para poder lograr ese equilibrio? Lo primero es definir y tener claridad en mis objetivos, en las metas o en los deseos que tengo. ¿Qué quiero lograr en la vida? ¿Cuáles son esos objetivos? Y ahí, en los objetivos, meter todo, no solamente mi objetivo laboral, sino también mi deseo como persona, cómo yo quiero desarrollarme, mis objetivos y mi deseo como familia y en mi profesión, digamos, ¿verdad? Entonces, tener claridad, porque entonces toda nuestra vida se va a alinear a esos objetivos. Muchos de nosotros nos levantamos cada día de nuestra vida sin ninguna intención, simplemente para sobrevivir y llevar la rutina. Y esto es algo que es fundamental, que tenemos que definir, bueno, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo quiero que sea mi vida en el futuro? Segundo paso, definir qué cosas me hacen feliz, qué me hace feliz a mí. Porque en una vida de mucha obligación, madres, trabajadoras, líderes, femeninas, digamos, con todas obligaciones, no nos van a hacer felices. Mientras yo no logre decir qué es lo que me hace feliz, dónde siento que puedo desarrollarme mejor y puedo aportar y va a ser donde realmente me sienta feliz. Tercero, aprender a decir que sí y aprender a decir que no. Más importante, decir que no que decir que sí. Y cuarto, planificar y enfocarme de lleno a lo que decidí. En el paso uno, ¿cómo definir los objetivos? Yo les invitaría a hacer una lista de las 10 cosas más importantes en su vida en este momento. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Y elegir 5 de esas prioridades. Cuando elija esas 5 prioridades, ver si están incluidas en mi agenda diaria, en mi agenda semanal. Porque si yo decido que lo más importante es, no sé, es la relación con mi hijo, pero en mi agenda no está tan metido cuánto yo voy a hablar con mi hijo, cómo voy a dedicarme a esto. Y no sé si es mi prioridad. Entonces, ver que mis prioridades estén incluidas en mi agenda es el tema. Segundo, ¿qué actividades me hacen feliz? Hacer. Me gusta bailar, me gusta leer, me gusta hablar con la gente. ¿Qué me hace feliz? Y ver si mi vida laboral y personal están alineadas a esas actividades. Y si no las tengo metidas, incluirlas. Tercero, declaración del sí. Aprender a decir que sí más a los pedidos que nos hacen los otros. O sea, ponerme en una disposición del sí, es decir, me abro a las posibilidades. Me abro. Estoy disponible a las posibilidades que me ofrece el futuro. Y declaración del no es también practicar y aprender a poner límites y decir, no puedo hacer esto, no quiero hacer esto, no es importante para mí en este momento. No decir acá, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo. No, simplemente, mira, en este momento no me puedo comprometer porque no es prioridad. Entonces, pero con nosotros lo que tenemos que aprender a decir ese no. La pregunta que acá les dejo es para que piensen a qué cosas le tengo que decir que no en este momento para poder decirme más sí también a mí misma. Porque muchas veces, como les decía al comienzo, por decir mucho sí a otros, me quedo yo con un montón de no para mi persona, para mi propia vida. Y por último, digamos, el paso cuatro sería planificar semana, meses, día, en cada uno de mis roles. Generalmente, nuestras agendas de trabajo está todo lo que tenemos que hacer en la semana. Pero tenemos que tener en nuestra agenda de vida, nuestra agenda personal, también en la semana todo lo que planifico hacer en mis diferentes roles. Si yo tengo un rol, mi rol personal, por ejemplo, acá justo les borré nomás, yo tenía también un screen de pantalla de mi agenda. Yo pongo caminar de tal hora, una vez, almorzar con mi familia, por ejemplo, ahora todo el día estamos juntos, pero en mi agenda normal, sábado de tarde, salir con mi hija a hacer compras. son prioridades incluir eso de todos nuestros roles, meter en nuestra planificación, y también incluir las acciones pendientes de la lista que tenemos en la agenda. Tenemos que hacer un esfuerzo por mantener el foco, revisar cada día nuestras agendas hasta convertir en rutina, porque si nosotros no nos organizamos, no vamos a poder sobrevivir en esta etapa. bueno, y por último, ya quiero terminar con este videíto que me gustó muchísimo y que habla un poco de todo esto que estamos viendo, para que ustedes vean cómo todo esto que nosotros sabemos hacer y tenemos de cualidades puede influir y va a estar firme en la vida del futuro. Vamos a ver si se ve, espero que se vea. Está muy bien su currículum y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada. Verás que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tiene una formación realmente buena, pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto y mire, no le voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral. Hay una serie de años que no pones nada. Ya, es que fui madre y me dediqué a mis hijos, pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido. Lo único que aquí aparecen unos años que no has escrito nada, no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. ¿Un proyecto personal qué interesante y exactamente en qué consistió, a qué te dedicaste? ¿Y estos años en qué compañía? La verdad es que no se lo puedo decir. ¿Eres espía o...? No exactamente, no lo diría yo así. Vale. su currículum es realmente bueno. pero la hemos llamado sobre todo porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa, ¿en qué empresa dice que desarrolla todo esto? Gracias. ¡Qué hermoso, Caro! ¿Verdad que está lindo? Súper lindo. Súper lindo. Bueno, tenemos... No sé si terminaste, Caro, tenemos unos minutitos a lo mejor para que las chicas puedan hacer alguna pregunta o algún comentario. Hasta ahí sería. Bueno, muchas gracias. Me gustaría hacer la última lámina de muchas gracias, pero ahora tengo a disposición para las preguntas que me quieran hacer. Bueno, hay una chica que está que está escribiendo y dice hola, excelente, Steve, gracias por la autoexigencia. Es buena, pero hay que aprender a disfrutar y eso a veces es cuesta. Así mismo. Pero por eso justamente les dije la autoexigencia, pero hay que practicar, hay que practicar esos momentos. Logré algo, entonces, bueno, me reconozco, me doy pequeños premios también a mí. Y sobre todo, repetir esa frase que yo les dije, ¿verdad? Estuvo bien, esto es suficiente, todo está bien. Nunca culparnos por no poder hacer más, ¿verdad? Porque eso desgasta y estresa. Muchísimo estresa. Les digo porque a mí me pasó y no, o sea, es buena, como les digo, la disciplina y la exigencia, pero también hacer las pausas de decir, estuvo bien, ¿verdad? Y sí, va a haber una próxima oportunidad y podré hacerlo mejor, pero en este momento estoy contenta con esto que logré, ¿verdad? Nosotras tenemos que reconocernos más como mujeres, me parece, ¿verdad? Mucho más entre nosotros. Yo creo que hay, es un esfuerzo constante eso, ¿verdad? Porque aunque tengas, que tenés una cultura también, ¿verdad? Yo te escuchaba, ¿verdad? Y parece que iba viendo mi vida, iba pasando así como películas, ¿verdad? Y yo también creo que este tema de la autoexigencia va generando también una cultura familiar, ¿verdad? Porque ya que tanto te gusta cuidar la pileta, bueno, cuida nomás vos, ¿verdad? Ya que tanto te gusta cocinar y crees que lo haces siempre bien, bueno, hace nomás vos. Ya que te gusta el orden, juntá nomás vos. Ya que tanto te gusta gastar, bueno, gasta vos, ¿verdad? Gasta vos de tu sueldo, ¿verdad? Ya que, o sea, no hay una cultura que te ayude a hacer el viaje al revés, al contrario, ¿verdad? O sea, tu manera de ver y de actuar, ¿verdad? Con toda tu propia cultura familiar o tu cultura de género va siendo reforzada por tu propia familia, independiente de que haya nenas, varones, ¿verdad? O sea, la cultura de la familia va reforzando eso que a vos te va gustando o te sentí obligada o como quiera que sea, ¿verdad? O sea, vos de que hacer una contracultura, no solamente social, familiar también. Claro, pero ahí, por ejemplo, Miriam, es cierto, tenés razón en eso y yo creo que una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo es también aprender a pedir, aprender a pedir que nosotros tampoco las mujeres estamos acostumbradas a eso, de repente decir, ¿por qué lo que el otro no adivina, no echa de ver? Yo era experta en decir, ¿cómo lo que no echa de ver? No echa de ver. Mamá, vos encargada de decirme todo el tiempo, no echen los hombres, no echan de ver nunca, mi hija. Y sin embargo, yo dije, bueno, no va a echar de ver si no le pido. Entonces, también nosotras las mujeres tenemos que aprender a pedir, así me gusta hacer eso, pero ahora te pido que vos puedas hacer o podés hacer tal cosa. O sea, si no pedimos, nadie va a adivinar cuáles son nuestras necesidades y la gente va a ser, los que nos rodean en nuestra casa o en el trabajo van a seguir pensando que nos hace felices hacer este montón de cosas. Pero también forma parte de nosotros que no, de nosotras que no decimos, no puedo hacer esto o quiero hacer otra cosa o me quiero dedicar a mí. Quiero hacer, quiero hoy estar de balde y mirar la tele. Puedes vos hacer la comida, no sé, pedir. Entonces, también para mí fue un aprendizaje el poder aprender a pedir ayuda. Acá parece que hay una pregunta. Rosy dice que sugerís a las mujeres jóvenes cuando comienzan una familia trabajar medio tiempo y no dejar del todo el trabajo o retirarse hasta que los hijos crezcan. Todo lo que has dicho es la historia de mi vida. Creo que mayor o menor me ha ido a lo pasado. yo les cuento. Yo cuando tuve mi primer hijo que se llama Ale, hoy tiene 26 años, yo trabajaba en Price Waterhouse, era una consultora y estaba empezando mi carrera profesional laboral, ¿verdad? Y nació mi primer hijo y dos meses nomás teníamos de maternidad, era cuando eso. Yo me volví loca porque encima él tenía cólico, lloraba todo el día. Yo dije, yo no trabajo nunca más, yo trabajaba de 8 a 6. Me acuerdo que busqué un trabajo, iba a trabajar, conseguí cuando, antes de terminar mi periodo de maternidad, que eran los dos meses, me habían ofrecido un trabajo en la municipalidad, Asunción, no sé ni como qué, iba tipo una, iba a archivar cosas, me parece. Yo era consultora de una empresa, estaba haciendo una buenísima carrera, pero tanto es lo que no me importaba. Yo no quería más trabajar, yo quería quedarme en mi casa y cuidarle a mi hijito que lloraba todo el día. Entonces me fui, el primer día que volví a mi periodo de maternidad, me fui y presenté luego mi renuncia, todavía no tenía el otro trabajo, pero tenía una posibilidad y le dije a mi jefe que yo iba a renunciar porque mi hijo era muy chico y él lloraba todo el día, tenía cólico y no sé qué, bueno. ¿Y dónde vas a trabajar? Me dijo, y en la municipalidad y como qué, y en el, no sé, en el archivo me parece que voy a ver. Y me acuerdo mi jefe me dijo que yo estaba loca, era, me dijo, Carolina vos tenés un buenísimo potencial, no podés, esto va a pasar, me dijo, la gente tiene hijos y llora nomás luego, no, pero yo no puedo no con mi hijo, yo no puedo llegar a las seis de la tarde, él, miren, así como si nada, él, por lo tanto me valoraba y quería que yo me quede y me ofreció por seis meses trabajar hasta las dos de la tarde, ¿verdad? Dios mío, se me abrió el mundo, el mundo se me abrió y a mi hijo a los tres meses le pasó alcohólico, ¿verdad? Porque, ¿dónde le pasa, ¿verdad? Eso, bueno, y yo fui feliz, ¿verdad? Pero, ¿a qué voy con esto? Que fue el único momento en mi vida en que yo trabajé hasta las dos de la tarde, después toda mi vida con mis tres hijos trabajé de ocho a seis, de ocho a ocho de la noche y creo que el tema no es nunca la cantidad de horas fuera, ¿verdad? Miren, ahora que fue el día de la madre, justamente, yo tengo tres, ¿verdad? Y los hijos son fantásticos, como todas las mamás, pensamos que nuestros hijos son fabulosos y mis hijos hasta ahora me escriben siempre cartitas al día de la madre de una tarjeta, son todos grandes ya, pero siempre me escriben cartitas y me escriben cosas, ¿verdad? Y ahora les dije yo, ¿hasta cuándo será que me van a escribir? Porque me parece que ya les voy a dejar de romper, les dije, de insistir, porque yo siempre les pido que me escriban, y me dice mi mamá, yo no, te vamos a escribir siempre, porque a nosotros nos encanta esto, ¿verdad? Y le dije, hoy me siento tan feliz de verles a ustedes que salieron bien, les digo, aunque yo haya trabajado todo el tiempo y no haya estado 100% disponible. Y mi hijo me dijo, mami, siempre yo te dije esto y vos te confundís, porque el hecho de que vos hayas trabajado tanto y tanto te haya gustado tu trabajo, a mí en particular me sirvió de inspiración eso, me dijo, porque yo el día que yo dije, voy a trabajar, lo único que quería era encontrar un trabajo que me guste tanto como a vos te gustaba el tuyo, me dijo. Entonces, para mí fue siempre una inspiración eso. Yo les juro, chicas, que quería llorar cuando me dijo eso, porque a veces nosotras como mamá creemos que lo más importante es estar 50 horas al día encima de nuestros hijos. Y no es eso, es en el tiempo, en el que estoy dedicarle mi 100%, mi presencia, estar ahí, aunque sea media hora, una hora, pero estar 100% ahí. ¿Y cómo vamos a estar siempre bien cuando estamos con ellos en la medida en que nosotras nos sintamos bien con nosotras mismas? Yo conozco y ustedes también conocerán miles de mamás que están 50 horas con sus hijos, pero muchas veces están como amargadas también y están renegando y plagueando por un montón de cosas porque como que sienten hasta como una obligación, ¿verdad? Entonces, yo, para Rosy y para todos, ¿verdad? Lo que más te diría es no importa la cantidad de horas que trabajes. Si tenés posibilidad de trabajar medio tiempo y compartir tu vida de trabajo medio día nomás, o sea, genial me parece eso, y si no tenés posibilidad y tenés que trabajar como yo y como Miriam y como muchas otras trabajamos ocho horas o diez horas y estar después en la casa con los hijos, no importa. Lo que va a ser siempre importante es cuál es tu presencia con ellos, cómo estás ahí, desde qué, desde qué emoción estás, desde la tranquilidad, desde la paz, desde el amor, desde la alegría, de estar compartiendo y no desde la culpa o la carga o desde todo el plagueo y el enojo, eso es lo importante para mí. No sé si te respondí Rosy tu pregunta. A ver, acá dice, bueno, creo que te hubiera. Rosy, ¿estás ahí? ¿Se nos fue? No, ahí está Rosy. Y Carolina. A mí me gustaría agregar un poquito de esas cosas que estás diciendo, Carolina, que parece que es un poco la vida de todas nosotros que ya hemos pasado y que ya tenemos nuestros hijos grandes, ¿verdad? Una cosa, una experiencia personal y yo también trabajé y mis primeros hijos fueron gemelos. Así que, bueno, yo tuve que dejar que tenía un jardín, ¿verdad? Era maestra jardinera, tenía mi propio jardín. Cuando nacieron los dos gemelos que tenían muchísimo cuidado, vendí el jardín. Y hice, trabajé, bueno, pero lo que a donde quiero llegar es que trabajé porque siempre mucho tiempo, ¿verdad? Y el trabajo para mí siempre fue una experiencia extremadamente placentera. Me encantaba mi trabajo, desarrollaba mucho compromiso con lo que trabajaba en relación de dependencia, trabajé muchísimo año en relación de dependencia, pero desarrollaba tanto compromiso, ¿verdad? con mi trabajo. Y algo que a mí me ayudó mucho es estar donde estaba. Cuando trabajaba, tenía muchísima concentración en mi trabajo y muchísimo compromiso. Y cuando no trabajaba, tenía muchísima concentración con mi hijo, mi casa, mi comida, los nenes. O sea, estar donde tenés que estar. Y no al revés. Estás en el trabajo y estás todo el momento llamándole a tu hijo o hablando o chateando con la niñera o con la empleada o con tu mamá o con tu marido. Entonces, eso te saca foco. O sea, estás pero no estás. Y lo mismo cuando estás en tu casa, estás chateando con gente del trabajo. Entonces, eso a mí, bueno, en la época que yo trabajé mucho tiempo, no había tantas redes como ahora, ¿verdad? Pero esa concentración es lo que le da mucho valor al tiempo que estás disponiendo, ¿verdad? Entonces, tanto era así, ¿verdad? Tanto era el compromiso que yo desarrollé en todos los trabajos que estuve que nunca tuve problemas para pedir permiso. Entonces, cuando tenía eventos con los niños, ¿verdad? En la escuela, siempre pedía permiso, permiso para ir al Día de la Madre, permiso para reunirme con las maestras cuando había problemas, permiso cuando había emergencia con los hijos. Nunca tuve problemas. Siempre tuve permiso sin problemas. Pero porque vi mi 100% de concentración del tiempo en que yo estaba. Entonces, era como si tuviera crédito, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, me encanta. Yo creo que esa es una buenísima también sugerencia para las madres jóvenes que trabajan que siempre procuremos dar en el trabajo mucho de nosotras el compromiso. Entonces, porque van a haber momentos en que necesitaremos pedir permiso. No todos los jefes. Así, por ejemplo, yo a mi gente, obviamente, siempre le voy a dar permiso si hay tía de la madre, si hay lo que fuera en el colegio, ¿verdad? Pero muchos jefes no son así, pero les van a dar en la medida en que vean que ustedes están comprometidas o que se ofrecen a compensar. Porque para mí, sí, esos momentos no podemos faltar, ¿verdad? No podemos faltar cuando el hijo sale. mi hijo salió una vez de viento, o sea, literalmente cruzó el escenario como una ráfaga de viento y así duró un segundo su presentación y yo, pero en el un segundo que pasó y salió de viento, se paró en el medio del escenario a ver si estaba su mamá a saludarle, ¿verdad? Y después continuó su papel de viento. Pero terminó su escena y lo único que él quería saber era si yo le vi de viento, ¿verdad? Entonces, esos momentos nosotros tenemos que estar y así como dice Miriam, siempre vamos a conseguir esos permisos si nosotros también ofrecemos compensación, ofrecemos compromisos, o sea, los jefes te dan, ¿verdad? Y me parece valiosísimo esto que decís Miriam de estar, o sea, donde está nuestra mente que ahí estemos. Si estamos con los chicos, bueno, hablar con ellos, dedicarnos, preguntarle cosas, interesarnos por su mundo, ¿verdad? Generar esa buena relación desde chiquititos ya con ellos, de conversar, a la noche, por ejemplo, yo siempre me quedaba con ellos hasta que se duerman, hablándoles, rezando con ellos, contándoles cosas. Entonces, eran momentos que aunque esté cansada me sentaba a hacer y yo creo que todo eso iba sumando en la vida, ¿verdad? No precisamente las 10 horas del día, del mañana y de tarde, ¿verdad? Pero un poco eso, buscar nomás los momentos y ver cómo conectar con ellos en cualquier edad, ¿verdad? Bueno. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? A ver, vamos a mirar por nuestro chat. Buenas sugerencias, poner el poco, para eso. Igual, esta presentación, Miriam, yo les mando, les voy a enviar a Menchi y también la grabación que está grabando. Para levantar en las redes, para que la vuelvan a ver las chicas. Y la presentación, envíen a otras mamás. También. Y la presentación también, problemas si quieren por ahí recortar algunas cosas. Obviamente también es por ahí que quieran preguntar. Por ahí me pueden escribir al mail o a lo que sea, ¿verdad? Ah, Miriam. Menchi, ¿alguna sugerencia? ¿Vos que sos madre trabajadora? ¿Te gustó, Menchi? No. Hay que poner tu audio, tu micrófono. Sí. A ver. Hola. Ahora sí. ¿Te gustó, Menchi? Sí. ¿Sí te gustó? Sí, me encantó. Lo importante es siempre sacar algo, como yo siempre digo, en nuestra época, Miriam, como había tan pocas mujeres, así que, no sé si que trabajaban, pero como que no nos daban todo el espacio que necesitábamos. Hubiera sido ideal también poder compartir esto, ¿verdad? Todo lo que fuimos viviendo. Bueno, pero ahora estamos en calidad de maestra, ¿verdad? Para la generación joven. Por eso digo. Una cosa que, una cosa que yo también les quiero, no sé, no sé si profetizar o cómo, ¿verdad? Pero yo creo que la mujer que quiere hacer carrera, carrera profesional, ¿verdad? No va a estar exenta de este conflicto. No. ¿Verdad? Su vocación de madre, su necesidad afectiva por estar cerca de sus hijos, por cuidarlos, por educarlos y a la vez desarrollar una carrera profesional que a lo mejor sus padres le prepararon toda la vida para una carrera. porque mirá que ahora las generaciones de ahora, yo misma, ¿verdad? Preparamos nuestros hijos para una carrera profesional, pero no para la familia, no para la maternidad, no para tener hijos. Uno no educa ahora mismo, ¿verdad? Yo, mi madre, bueno, yo sabía, cuando me casé, sabía cocinar, bordar, tejer, todo sabía hacer. Era otra crianza y a la vez hice carrera, ¿verdad? Pero ahora ya no, ¿verdad? Entonces, a veces ese conflicto ahora es más fuerte, ¿verdad? Porque no, las chicas jóvenes no están educadas, no están formadas para hacer familia, para hacer carrera, sí, pero para hacer familia, no. Entonces, yo creo que ese conflicto seguirá y va a ser algo con el cual tengan que lidiar, pero sepan, ¿verdad? Que la resolución de ese conflicto tendrá mucha ayuda con todos estos tips que nos dio Carolina, ¿verdad? Que son súper acertados y eso va a aliviar y va a resolver algunos, ¿verdad? Mira, nosotros, quiero aprovechar también, Miriam, este espacio para invitarles a algunas madres si quieren. Nosotros también estamos acá dentro de Cresica, que es la unidad con la que nos dedicamos a hacer todo el tema de desarrollo personal que no es tan empresarial. Vamos a sacar también un programa de crianza consciente ahora, dirigido a personas y a madres y a padres jóvenes, no solo madres, padres también, ¿verdad? ¿Cómo hacer justamente esta crianza consciente, ¿verdad? O sea, de ser consciente así mismo como decíamos, ¿dónde estamos? ¿En qué estamos? O sea, en el mundo en el que estamos viviendo, ni qué decir ahora el post-COVID, ¿verdad? Que va a implicar un montón de cambios a nivel personal de nosotros, de nuestros chiptanners. Tenemos que cambiar el mindset. Entonces, pero tenemos que convivir con los hijos, así como estábamos hablando con Miriam antes de empezar esto, y al mismo tiempo trabajar, entregar cosas. Pero entonces, ser, o sea, desarrollar más nuestro nivel de conciencia de cómo podemos estar presentes, cómo podemos conectar con nuestros hijos, hacerles a ellos más responsables y no tan dependientes de nosotros para que puedan desarrollarse más solos y no todo el tiempo bajo nuestra mirada nomás. Entonces, van a crecer ya de manera más autónoma. De todo eso, vamos a hablar también en estos módulos que vamos a dar a través de Cresica, que creo que empieza en la semana que viene, ya, ¿verdad? O creo que este viernes hay una más gratuita también que te puedo pasar para que se sumen. Sí, cómo no. Tenemos mucha socias jovencitas. Ahí Laura, Lau Majo, ahí está, ella, por ejemplo. Menchi también, que es joven todavía, ¿verdad? Menchi, ahora o nunca al curso. Me encanta, se pueden unir a esta más cerca donde vamos a explicar, ¿verdad? Esto, porque eso también decía que hay una gran diferencia también entre lo que es ahora y lo que era en nuestra época, que no teníamos tantas herramientas. Hoy hay demasiadas cosas a disposición de cómo enseñarnos al padre, cómo ayudarnos a nosotras mismas, ¿verdad? Para sacarnos la culpa. O sea, hay un montón, depende ya de nosotras que usemos eso, ¿verdad? Y una cosa linda también Carolina, ¿verdad? Y las chicas acá que se sumaron es el enfoque de comunidad que hay ahora. Sí. ¿Verdad? La comunidad, ¿verdad? La comunidad de madres, la comunidad de la escuela, la comunidad. Entonces vos tirás así como en los grupos profesionales, ¿quién sabe cómo se hace esto? Del Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Y todo el mundo, chun, 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 te contesta a todo el mundo, ¿verdad? Lo mismo, dice, ¿cómo hacemos a las comunidades? Yo tengo hijos jóvenes, ¿verdad? Que están casados y tienen niños chiquititos y todos ellos tienen sus grupos, sus grupos de parejas, amigas, de madres, amigas. Entonces, todo leen, todo buscan. Entonces, cómo ayudarse también y cómo integrar comunidades donde entre todos se ayudan con la crianza, ¿verdad? Y con eso del trabajo y todo eso. Claro, eso es genial, ¿verdad? Y creo que este concepto de comunidad y colaboración vinieron para quedarse ya, ¿verdad? Entonces, tenemos que ajustarnos a esto. Acá me está diciendo Ana que también entró de mi oficina que mañana es la masterclass gratuita a las 17 horas. Ah. Entonces, yo te voy a cortar esto, voy a pasarme, pues. Y a vos te pago. Sí, cómo no. Les invito también a que pueden seguir en nuestra página Crecicastar. Se pueden sumar y ahí vamos a hablar también de todas estas cosas que nos van a venir bien a todas, sobre todo a las madres más jovencitas. Sí, sí, nosotros estamos ya para enseñarnos más. Para los nietos. Para los nietos, exactamente. Bueno, muy bien, si no hay más preguntas, ¿hay alguna pregunta, chicas? Así, si no, nos vamos ya. Si pueden compartir luego la grabación de este programa, me encantó los tips totalmente identificadas, podemos ayudar a otras mujeres. Claro, con muchísimo gusto. Les agradezco también a ustedes que se hayan prendido, ¿verdad? Y un placer para mí siempre compartir. Y a vos, Miriam, que siempre estás estirando todo esto de la par, que yo valoro tanto porque no es fácil, ¿verdad? Así que, bueno, gracias, gracias Carolina por tu tiempo, gracias por tu disposición, porque cada vez que te queremos llamar siempre estás, o sea, te agradezco de corazón en nombre de todas las chicas y en nombre de todos los profesionales que siempre estamos queriendo aprender de tu sabiduría y de tu experiencia. Muchas gracias por este tiempo. Te mando un beso grande y seguimos, seguimos en otro momento. Muchas gracias. Gracias, Miriam, y éxitos para todas. Un besito a todas, chicas. Nos vemos. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.